Harry, ¿viste la escena donde? Peter Bueno chicos, hoy les enseñaré a evitar spoilers ya que se acerca Venom 2 Primero nos vamos a la campana de notificaciones y cliqueamos ahí Después en la tuerca Ya estaremos en la parte más importante, ajusta tus opciones al gusto tuyo Pero te recomendaría que desactivaras la opción de vídeos recomendados Si Youtube te sigue mostrando vídeos con ese tipo de contenido Aprieta en los 3 puntos de un vídeo y cliquea en la opción no me interesa Si prefieres hacer algo más, puedes desuscribirte de algunos canales con contenido de clips o filtraciones Volvemos a hacer lo mismo, campanita y tuerca Y clic en la opción, canales a los que estoy suscrito Y vas viendo los canales que no quieres seguir hasta después del estreno Pero obvio, queda a gusto tuyo Comparte este vídeo para evitar muchos spoilers en general Espero haberte ayudado